En uso de la palabra, el diputado por la provincia de Santa Fe, Enrique Esteves. No me toca fácil, porque hablar después de la diputada Camaño por sus argumentos siempre es difícil, pero aparte en este caso, desde el bloque socialista tenemos una mirada bastante diferente. Saludamos el tratamiento de este proyecto, creemos que es el fruto de mucho trabajo, de mucho sufrimiento, de familiares, de esas madres que son siempre las que más se la bancan, es el fruto de un diálogo y de un trabajo conjunto de la comunidad científica, académica, bueno, dije, asociaciones de familiares, organizaciones del movimiento canábico y por eso apoyamos. Sí queremos vertir algunos comentarios, reparos y cuestiones que queremos precisar. Estamos convencidos de que el móvil del tratamiento de esta ley, lamentablemente, en términos decisivos, tiene que ver con las divisas y acá se planteó, y lamentamos en algún aspecto esto porque no nos estamos dando la posibilidad de poder tener un debate profundo, integral, sin tabúes, muchas veces tenemos miedo, obviamente, a lo que no conocemos. Hay una frase del expresidente uruguay, Mujica, que decía que la política podía ir unos kilómetros adelante de los debates de la sociedad, no 20 porque se perdía. Bueno, yo creo que a veces en esta Cámara, en algunos temas, estamos algunos kilómetros atrás de lo que ocurre en la realidad. Y en este sentido, desde nuestra mirada, creemos que en Argentina tiene que existir una regulación legal integral del cannabis. De hecho, hay distintos proyectos presentados por diputados y diputadas de esta Cámara, de distintos signos políticos, y nos parece muy importante sobre todo avanzar en una idea que tiene que ver con la política de criminalización de las personas usuarias, y poner en debate un modelo prohibicionista que evidentemente no viene teniendo los resultados que se manifiestan no solamente acá, sino en el mundo. Vivimos en un país que hace más de una década existe un fallo, que es el fallo de Arriola, y esta Cámara no se ha hecho eco de esa situación, ¿no? Y sigue sucediendo que ponemos en acción al sistema de nuestra justicia federal cuando se encuentra a un pibe, a una piba o a quien sea con un cigarrillo de marihuana, pero sin embargo, el narcotráfico sigue creciendo en nuestro país. Entonces, se mezclan muchas cosas, pero para nosotros es importante ir pudiendo debatir esto justamente para aclarar situaciones que todos los días vemos y que efectivamente son injusticias. Nosotros, señor Presidente, creemos que, bueno, a veces hay derechos que están establecidos por nuestras leyes, lógicamente, pero que se transforman en negocios, ¿no? Y lo que creemos es que esta ley podría mejorar un poco en ese sentido y podría de alguna manera delimitar quiénes van a ser los sectores beneficiarios de este régimen que se está promoviendo en esta ley. Nosotros creemos que hay que establecer pautas, regulaciones claras, y orientadas a determinados fines, tanto desde la mirada sanitaria, lógicamente, garantizando el acceso a un producto de calidad, con precios razonables y con una debida trazabilidad, pero también desde el modelo de desarrollo que nosotros queremos para nuestro país y en particular cuando hablamos de este tema. Creemos que hay que priorizar la producción pública, el desarrollo de economías regionales, la promoción del sector de la economía social y solidaria, que si bien está manifestado, creemos que tiene que fortalecerse. Creemos que también tenemos que asegurar condiciones diferenciadas para los pequeños productores y productoras, porque lo que va a terminar ocurriendo acá, no en un tiempo muy lejano, es que van a venir multinacionales a esta industria que estamos de alguna manera creando o reconociendo, y muchos de los pequeños cultivadores de las asociaciones, de los clubes, van a quedar claramente al margen porque vamos a tener una mirada netamente comercial y económica y no en lo que muchos entendemos que es un derecho. Yo para cerrar, señor Presidente, creemos que también estos sectores tienen que cumplir un rol en esta nueva etapa, creo que tenemos que aprender de lo que fue la reglamentación de la ley 27.350 y tenemos que asegurar la participación tanto en la reglamentación como en la implementación de esta ley. Por último, creemos que necesitamos condiciones y regulaciones claras para un modelo de desarrollo justo y equilibrado y en particular en el caso del cannabis medicinal que no se pierda de vista el fin último, que es asegurar un producto de calidad seguro y accesible y la garantía del derecho humano a la salud integral de usuarios y usuarias. Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, diputado Esteves.